Entre lunes y martes se va a priorizar la entrega de las primeras dosis para los menores de 3 a 5 años inmunocomprometidos y con comorbilidades. Vamos a comentar este nuevo hito en el proceso de vacunación, también el ingreso de la variante Omicron a Chile. Por eso tomamos contacto con la doctora Susana Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. A ver, quiero comenzar con este, yo lo mencionaba como un nuevo hito, cuando se va ampliando el rango etario de la vacunación y a partir del lunes, de hecho, y durante la semana y las que vienen, vamos a tener a los menores entre 3 y 5 años. Esto luego, hay que recordarlo, de que el Instituto de Salud Pública diera la venia para esto, tras la evidencia científica que entrega la seguridad de las vacunas y también el efecto inmunizante. ¿Cómo cataloga usted lo que va a ser esta nueva etapa, digamos, de la campaña de vacunación masiva? Bueno, yo creo que es un hito muy importante porque estamos incluyendo ahora a una población que no tenía acceso a vacunas y que si bien posiblemente presenta enfermedad que es menos, en términos de proporción, es menos severa, si efectivamente es una población que se infecta, se enferma y puede desarrollar casos severos. Pensando también lo que está ocurriendo y lo que pasa con este virus cuando estamos en frente a una población que está con un porcentaje de vacunación muy alto, claramente el virus va a privilegiar la infección de personas que no están vacunadas y por lo tanto se ha visto también en otros países, por ejemplo, en donde aumenta la tasa de vacunación en adultos y comienza a aumentar la incidencia de la enfermedad en niños. Por lo tanto, es muy importante que se haya abierto esta posibilidad de que frente a los antecedentes científico-clínicos que demuestran la seguridad, la capacidad de inducir una respuesta inmune en niños pequeños, se haya probado y por lo tanto aumente aún más el porcentaje de la población en nuestro país que esté inmunizada y por lo tanto esto también tiene un efecto importante a nivel poblacional porque se reduce o se disminuye la probabilidad de transmisión de la enfermedad de manera comunitaria y de esa manera se comienza a alcanzar lo que se denomina la inmunidad de rebaño que no solamente en el caso de la vacunación protege a la persona que se vacuna, sino que también al entorno completo, incluso a personas que por cualquier motivo no pueden recibir vacunas. Así que claramente es un efecto, o ya es una decisión muy importante, sobre todo conociendo las condiciones epidemiológicas que estamos viviendo hoy en día y con la entrada de una variante que posiblemente puede ser mucho más contagiosa de lo que se ha detectado para las otras variantes. Vamos a ahondar justamente en ese contexto, doctora, pero ahora con esta pregunta puede que me esté adelantando mucho, pero quería hacersele igual. ¿Está la posibilidad de que ya más adelante con estos niños de 3 o 5 años o niños quizá un poco más grandes se esté pensando en una dosis de refuerzo así como ya se está aplicando a los adultos? ¿La evidencia indica que también debería ir a este punto o todavía es muy prematuro ya ponerse en ese escenario? Esa es una excelente pregunta y considero que justamente la ejecución de estos estudios científicos clínicos en población pediátrica que permiten seguir en el tiempo, por supuesto, la incidencia de la enfermedad en los grupos que se están estudiando, la respuesta inmune, la duración, que es un aspecto muy importante, nos van a dar las evidencias suficientes para determinar si efectivamente es necesaria una dosis de refuerzo en la población infantil. Ahora tenemos que considerar dos aspectos importantes. Justamente estos seguimientos que se fueron haciendo a nivel, por una parte poblacional y también en los estudios clínicos, permitieron determinar que en cierto momento, que fue cercano a los seis meses, ya era necesaria una dosis de refuerzo para el adulto. Y obviamente se tiene que hacer exactamente el mismo seguimiento en la población pediátrica. Sin embargo, no podemos anticipar que va a pasar lo mismo que pasó con los adultos, porque de hecho los niños presentan una respuesta inmune que es un poco distinta respecto a lo que se ve en los adultos. Y los estudios que se han realizado en otros países y nuestros datos preliminares que ya tenemos en Chile muestran que la capacidad de responder frente a las vacunas es mucho más intensa en los niños que en lo que vimos en los adultos. Y por lo tanto es anticipable que la duración de la respuesta también pueda tener alguna modificación. Sin embargo, y volviendo nuevamente al caso de la variante Omicron, depende mucho también del tipo de virus que esté circulando cuando los niños que están inmunizados están enfrentados a este nuevo microorganismo. Y eso también va a ser una indicación muy importante, por lo tanto hay que hacer un seguimiento muy cercano de cómo está la incidencia de la enfermedad de los niños vacunados y también cómo va manteniéndose los anticuerpos y las células en estos niños en el tiempo. Doctora, bueno, usted hablaba de la variante Omicron, justamente quería profundizar en eso y con la siguiente pregunta, con la información que se tiene hasta el minuto, con lo que se conoce de esta variante, ¿ya se puede hacer una diferencia con la de preocupación última, digamos que era la variante Delta? Recordemos que la variante Delta está presente en casi el 100% de los nuevos casos de hace ya un par de meses. ¿Se puede hacer la diferencia si es más contagiosa esta variante que Delta? Si tiene también un punto con respecto a la letalidad, si puede tener una aversión a la inmunidad que entregan las vacunas o también, insisto en el concepto, es muy prematuro en estos minutos. Correcto, son preguntas que todos tenemos claramente frente a la diseminación rápida de esta variante a nivel mundial. De hecho, ya hay más de 40 países que han reportado esta variante circulando y algunos, de hecho, ya han reportado circulación comunitaria. Y los datos que se tienen hasta ahora, porque recordemos que fue identificada o se dio a conocer esta nueva variante, a nivel se dio la alerta por parte de la parte científica sudafricana, del 24 de noviembre, estamos hablando hasta ahora, se ha podido hacer seguimiento, por supuesto, de los casos y por una parte hay antecedentes que estarían demostrando que sería más contagiosa que la variante Delta. Incluso algunos antecedentes muestran que sería el doble de contagiosa que la variante Delta. De partida, los datos, digamos, genómicos muestran que a nivel de su material genético o los cambios que pueda tener esta variante tiene mayor cantidad de cambios de lo que tiene la variante Delta. ¿Qué puede significar eso, perdón, doctora, que sea altamente más mutada o tenga más mutaciones que otras variantes? ¿Cómo puede entenderse eso? Ya, lo que ocurre es que cuando los virus se reproducen, las personas que infectan, de un virus se producen múltiples virus y estos múltiples virus cada uno puede tener diferencia o incluso más de una diferencia porque van generándose de alguna manera lo que se denomina como, lo que se denomina por supuesto las variantes, pero son como versiones modificadas del virus. Entonces, estas versiones modificadas pueden tener una ventaja con respecto al virus original o al virus padre entre comillas o pueden tener ninguna modificación, incluso algunas modificaciones que les pueden jugar en contra. Entonces, cuando se van generando y a medida que va infectando más y más personas, se van generando más y más alteraciones del virus que puede eventualmente conferir una ventaja importante como, por ejemplo, mayor transmisión. Y de esa manera, estos virus que tienen de alguna manera ventajas van predominando con respecto a otros virus que están circulando en la población. Y ese es el minuto en que, y sobre todo si son mucho más transmisibles, empiezan, entre comillas, como a ganarles a las otras versiones del virus que están circulando. Entonces, ya empezamos a ver que la mayoría de los casos que se detectan positivos para coronavirus está presente esta nueva versión del virus. Y esto es natural que ocurra en microorganismos como son los virus porque cuando se reproducen, justamente tienen la capacidad o, mejor dicho, no tienen la capacidad tan certera de reparar algunos errores en su material genético. Y eso empieza a generar variaciones. Y por esta razón, en el minuto en que estamos en una situación epidemiológica entre millones de personas diariamente se contagian con este virus, claramente la posibilidad de que salgan versiones o se generen versiones que son más ventajosas en términos de transmisión es muy probable. Ahora, lo que usted, Nicolás, me preguntaba respecto a que si es más letal, todavía no hay datos epidemiológicos suficientes para saber si es más o menos letal. Y respecto a lo de las vacunas, uno podría anticipar, dado el nivel de cambio que tiene esta variante en varias proteínas, algunas que son muy importantes para que el virus pueda infectar, que eventualmente la inmunidad que inducen las vacunas que utilizamos actualmente pueda ser un poco reducida. ¿Y por qué motivo? Porque las vacunas están basadas en los virus originales, virus que prácticamente ya no circulan, ¿verdad? Y que son distintos de los que están circulando ahora. Sin embargo, estos virus no cambian 100%. Cambian algunas proteínas, cambian algunos elementos que son importantes, como hablábamos, para la transmisión o para la infección, pero no pueden cambiar toda su estructura. Y las vacunas reconocen no solamente los elementos que cambian, sino que los elementos que se mantienen. Y por lo tanto, se esperaría que las vacunas, sobre todo la vacuna que estamos usando en nuestro país, que es CoronaVac, basada en un virus completo, todavía tenga un nivel de protección. Sin embargo, hay que estar muy atento a cómo se va desarrollando epidemiológicamente los siguientes meses, digamos, cuando esta variante empiece ya a circular con más intensidad en nuestro país, determinar si efectivamente se aumentan los números de casos de contagio o de enfermedad más severa. Sin embargo, considerando lo que pasó con Delta, perdón, Nicolás, eventualmente tendríamos niveles de protección que permitiría prevenir contra la enfermedad grave, principalmente. Sí, y quería ir a ese punto con esa explicación tan clara. ¿Está la posibilidad de que en este caso con Omicron pueda neutralizar el efecto de las vacunas? O aquí la posibilidad que hay que seguir estudiando y monitoreando, por supuesto, es que se reduzca esa inmunidad. ¿Pero se puede neutralizar? Es decir, que la vacuna no tenga efecto sobre esta variante particular. A ver, la posibilidad de que una vacuna, sobre todo vacunas que están basadas en múltiples elementos del virus, tenga una respuesta absolutamente nula, es muy, pero muy poco probable. Porque, como comentaba, dado que las vacunas contienen elementos del virus que algunos que cambian y otros que no cambian, la inmunidad sigue respondiendo frente a los elementos que se conservan entre las diferentes variantes, y por lo tanto, hay una alerta temprana para poder activar la respuesta inmune. Claramente puede ser menos eficiente de lo que sería una vacuna cuando se encuentra con el virus que es exactamente igual al virus en que se basó la vacuna, ¿verdad? Y justamente esa respuesta la va a dar la investigación científica. Nosotros estamos ya trabajando activamente con los colaboradores internacionales para obtener todos los materiales necesarios para determinar que la inmunidad que induce CoronaVat, específicamente en nuestra población chilena, cuán eficiente es en neutralizar y también reconocer estos elementos de esta nueva variante. También, no solamente nosotros, sino que toda la comunidad científica internacional está trabajando en la misma dirección, y prontamente tendremos las respuestas. Sin embargo, conociendo los datos que tuvimos, por ejemplo, con variante gamma y variante delta, efectivamente los anticuerpos neutralizantes, que son aquellos que impiden que el virus pueda ingresar a las células, se muestran una reducción cuando estamos hablando de variante, por lo tanto, es muy importante que las personas, primero que todo, se vacunen, sobre todo los que pueden acceder a la dosis de refuerzo, lo hagan, porque mientras más altos los niveles de inmunidad, que es lo más cercano a la vacunación, mayor probabilidad de que estos anticuerpos puedan efectivamente neutralizar estas nuevas variantes. Y también, la inmunidad celular, que fue lo que observamos, se mantiene activa frente a los componentes de estas diferentes variantes. Sin embargo, hay que complementar todas las medidas, una vez más, de prevención del contagio, y sobre todo en estas fechas, Nicolás, que estamos hablando de que se acerca la Navidad, que empieza a aumentar la circulación de personas en los centros comerciales, donde están más aglomerados, por lo tanto, es muy importante, frente a esta nueva situación, que sigamos manteniendo el uso de mascarilla bien, digamos, nariz y boca cubierta, lavado de manos, distanciamiento, ventilación de los recintos cerrados, no aglomerarse, respetar los aforos, y yo creo que también es muy importante todas las actividades que se están haciendo en torno al control de fronteras y de las personas que vienen de otros países, para poder hacer un monitoreo, aislamiento y trazabilidad de los casos que van a seguir ingresando, porque esto, dada la globalización, es inevitable. Así es. Doctora Susan Bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, y que tenga un excelente domingo. Nos vemos. Y Juan Nicolás, muchas gracias, y todos a cuidarse, y vacunarse todos los que puedan. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Un saludo.